Capítulo 29 Hay de Ariel, de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo. Y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se haya cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sion. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros el espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer, y le dijeren, lea ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lea ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, ¿Y quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob. No será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Capítulo 30 Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto, en confusión. Cuando estén sus príncipes en Suán, y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza, y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas, y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y registrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, Porque desechasteis esta palabra, y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ellos habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se queblará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar, o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, En descanso y en reposo seréis salvos, En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, No, antes huiremos en caballos, por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, Este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu cementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y pliva. Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con cliva de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndole cerrar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Capítulo 31 Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el propel de ellos, así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volverá aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá a Siria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sion, y su horno en Jerusalén. Gracias por ver el video.